Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Cuando un par de famosos se separan, es normal que en el público, durante un tiempo, exista la idea de que entre los involucrados puede llegar a surgir una reconciliación, aun si estos pasaron por muchas crisis y se encuentran con otras personas. Y claro, Kim Kardashian y Kanye West no son la excepción, aunque a principios del año pasado la socialité solicitó formalmente el divorcio al músico y desde entonces a él se le ha vinculado con numerosas mujeres, mientras que ella ya lleva varios meses en una relación bastante pública con el comediante Pete Davidson, justo ahora los fans están convencidos de que los padres de cuatro han tenido un acercamiento y que incluso ella ya ha terminado su relación con el comediante de Saturday Night Live. Pero esto, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, aunque Kim y Pete no han sido demasiado expresivos sobre su romance en redes sociales, a algunos fans les ha llamado mucho la atención el hecho de que la estrella no ha publicado con su joven novio desde sus paradisíacas vacaciones tropicales que tuvieron lugar hace semanas. Un silencio que aunque quizás se debe a que como te hemos informado, el comediante ha estado grabando su próxima película Wizards en Australia y por su parte, la fundadora de Skims en estos momentos se encuentra ocupada caminando en la semana de la moda de París. Para algunos el asunto es prueba inequívoca de que los tórtolos se han separado, por lo que ya varios han compartido sus pensamientos en las redes sociales. Alguien más tiene la sensación de que Pete está en Australia y Kim en París porque están en un descanso. Sé que la distancia parece deberse al trabajo, pero no lo sé. Me pregunto si esto es precursor de un anuncio próximo en donde ellos nos dirán, nuestros horarios son demasiado complicados, el momento es malo o algo así. Es uno de los muchos comentarios que se pueden leer en foros que circulan sobre el tema. Pero no solo eso. Y es que además de su separación física, los seguidores creen que podría haber otra poderosa razón detrás de la presunta ruptura, la reconciliación en puerta de ella con su ex marido. Últimamente muchos cibernautas han estado especulando que la estrella de Keeping Up With The Kardashians se ha reunido con el creador de Donda en secreto. La idea de que ambos han estado pasando tiempo juntos proviene de algunas pistas que la gente con ojos de águila piensa haber encontrado en algunos posteos. Por ejemplo, hace unos días, Jonathan Sheevan, uno de los mejores amigos de la fundadora de Skims, dio pie a estos rumores cuando compartió precisamente una instantánea con el rapero. Todo sucedió cuando Jonathan publicó una foto del recuerdo con el músico junto al empresario David Grotman. En la imagen, David mostraba una gran sonrisa mientras colocaba sus brazos sobre los hombros de la estrella del rap y el mejor amigo de Kim, Jonathan, un posteo que fue publicado como homenaje. Pues Jonathan escribió, ¡Feliz cumpleaños David Grotman! ¡Muchos más por venir! La cosa es que en lugar de centrarse en el homenaje, la publicación ayudó a que los seguidores creyeran que el amigo de Kim había elegido esa foto en particular para dar a entender en qué apoyaba a que los ex se hubiesen reencontrado. Junto con esto, los fanáticos también notaron que la foto retrospectiva de Jonathan se había subido casi al mismo tiempo de que Kim había posteado una imagen de sus hijas en la que confirmaba que había terminado su viaje a Nueva York y estaba en Los Ángeles reunida con ellas, quienes a su vez se habían quedado bajo el cuidado de Kanye. Siguiendo esta línea y continuando con la especulación, en este mismo periodo, diversos medios afirmaron que Kim y Kanye se habían reunido para pasar las festividades del 4 de julio junto a sus hijos. Finalmente, y para terminar de hacer aún más grande el asunto, resulta que hace unos días, durante un desfile de modas en Francia, algunos creyeron haber visto una señal de que Kris Jenner, la famosa momanager, quiere en secreto que Kim vuelva con Kanye. Y es que en el evento, mientras sonaba una canción de su ex yerno, aunque todos parecían ignorarla, ella fue captada, prestándole bastante atención. Incluso, mientras se movía el ritmo de la música, la mujer de 66 años se pudo observar con una leve sonrisa dibujada en su rostro. Obviamente, al momento, todo esto son meras especulaciones. Y la verdad es que muchas de estas supuestas pruebas parecen ser demasiado absurdas. No obstante, tomando en cuenta todas las veces en las que los fans han atinado con sus locas teorías, nos gustaría saber tu opinión. Cuéntanos, ¿crees que en los rumores de una ruptura entre Pete y Kim haya algo de cierto? ¿Será que de verdad ella está teniendo un acercamiento con Kanye? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.